No estoy permitido de prestar ninguna declaración, por favor, cualquier cosa con mi abogado. En horas de la mañana, la Fiscalía Departamental de Tarija realizó la declaración de Juan Michel sobre el caso de corrupción y del supuesto uso indebido de influencias, donde su abogado señala que están a la espera de su audiencia de medidas cautelares para realizar la correspondiente defensa. El interrogatorio lo que ha manifestado es justamente la realidad de los hechos que se van a ratificar el día de mañana. ¿Ese ha sido montado con los audios? La seguridad de que estos audios deben ser remitidos a las pericias correspondientes para poder determinar su realidad y objetividad de la misma para que a través de esto se pueda valorar como prueba o no. Dar fe ni autenticidad de los audios que se están viralizando en medios de comunicación o a través de redes sociales. Por su parte, el fiscal de materia, Rolando Sarmiento, señaló que Juan Michel en su interrogatorio señaló que su hermano Omar no estaba al tanto de la situación. Habiendo hecho referencia, que ha reconocido que ha tenido conversaciones con una persona que ha tenido conocimiento con su calidad de juez en un proceso judicial, sin embargo, este ha referido que solamente habrían sido manera de comentarios, que en ningún momento se hubiese hecho alguna sugerencia de algún favoritismo. Ha versado básicamente en ese sentido su declaración, nos ha dado varios detalles, sin embargo, esa ha sido la postura que ha asumido. ¿Ustedes, bueno, ahora ya van a presentar la situación informal? En unas horas más, el Ministerio Público va a presentar la resolución ante el juzgado para que éste pueda definir la situación procesal de los dos aprendidos. ...de estos aspectos que nunca le habría hecho referencia alguna. El Ministerio Público tiene suficientes elementos para poder sostener la probabilidad de autoría de las personas. ...en ese entendido es que se va a solicitar la detención.